Hoy de noche promete, ya te he aprendido el ambiente. Solo somos tú y yo. Aprovecha que hace calor. Hoy de qué me lo que hoy se bebe, hoy mujeres sueltas hoy. Yo quiero fiesta hoy. ¿Dónde es lo que hoy se bebe? Oh, mujer, suelta, oh, yo quiero fiesta, oh, oh. Súbeme eso, DJ, que ya se quieren encender. Yo le voy a dar de beber hasta el amanecer. Súbeme eso, DJ, que ya se quieren encender. Yo le voy a dar de beber hasta el amanecer. Pállame la botella que vamos a beber alcohol. Que de aquí no nos vamos hasta que vaya a salir el sol. Así que prende el dos, date un shot. Téngale la boca a la botella. Embriágate, suéltate y huela contigo toda la noche. Que vamos a gozar ya, tú verás. Tengo bien que la vas a pasar. Pállame la botella que vamos a beber alcohol. Que de aquí no nos vamos hasta que vaya a salir el sol. Veme lo que hoy se bebe. Hoy, mujer, suelta, oh, yo quiero fiesta, oh, oh. Súbeme eso, DJ, que ya se quieren encender. Yo le voy a dar de beber hasta el amanecer. Súbeme eso, DJ, que ya se quieren encender. Yo le voy a dar de beber hasta el amanecer. Súbeme esa vaina, DJ, que hoy se va a beber. Mira como toda la gente siguen gozando, yeah. Y mi VIP está full de dinero y glamour. Y todo el mundo aquí está cool. Eso lo sabes tú. Ella quiere mambo, yeah, la lilly, ay, ella quiere mambo, yeah, la lilly, ay. Ella quiere bambu, yeah, la de DJ, ella quiere bambu, yeah, la de DJ. Vende lo que hoy se bebe, hoy mujer es suelta, hoy yo quiero fiesta, hoy. Vende lo que hoy se bebe, oh, mujer es suelta, hoy yo quiero fiesta, hoy. Súbeme a su DJ que ella se quiere encender, yo le voy a jalar de bebé hasta el amanecer. Súbeme a su DJ que ella se quiere encender, yo le voy a jalar de bebé hasta el amanecer. Fuego, yeah, J-Go, Federal, el rey de los tonos, hey, 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 oh. This is the remix. Farruko. Charo. Torres. Fran. Tu papá. Juan Tom.